¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en mis distintas redes sociales que están aquí abajo en la descripción como arroba shaspit. El día de hoy es viernes, viernes random, zambababam, 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 de Alberto Alarcón. ¡Qué pachanga gente! La serie que sí ha hecho algunas películas es más conocido por haber dirigido algunos de los episodios de Downtown Avie. Ya saben esta serie inglesa que ha sido bastante popular últimamente. Serie que yo no me he aventado a ver pero que he visto que se burlan de ella en otras series, en series americanas, en la cual dicen que es bastante aburrida o como que tiene demasiada clase. Lo cual yo no veo porque tiene que ser algo malo. Esta película es protagonizada por Sophie Nellisi que la verdad no sé quién sea, no la había visto antes pero pues creo que hizo un buen trabajo. Y según sé esta película está basada en un libro. Ahora estamos acostumbrados a que las películas con temática nazi pues son clasificación C o al menos B. En esta ocasión esta película es clasificación A para toda la familia. Y es que la verdad es que esta película narra de una forma un poco sencilla pues esta idea nazi pero vista desde el lado nazi. Porque sí, estamos acostumbrados a que estas películas siempre son vistas desde el lado judío. En esta ocasión estamos viéndola desde el lado alemán. Porque sí, la verdad es que los alemanes pues tampoco se la pasaron nada bien. Esta historia trata sobre una niña que por cuestiones de la vida termina en una familia que obviamente no es la suya. Y que aunque al principio es un poco difícil lidiar con eso pues con el tiempo se va acostumbrando. Y la única forma que encuentra para lidiar con todo su entorno son los libros. Comienza aprendiendo a leer, luego a escribir y bueno comienza a leer bastante. Y bueno obviamente todo esto se desarrolla durante la segunda guerra mundial. Y pues honestamente esta película en lo personal a mí no me gustó. Debo decir que se me hizo un tanto infantil. Y a pesar de que esta película estuvo multinominada por su soundtrack en distintos premios. Incluso está nominada para el Oscar a mejor soundtrack. A mí el soundtrack me pareció bastante desapercibido. Y en cuanto al guión me pareció bastante simple y muy clichoso. Estaba lleno de clichés. No estoy seguro si así es la novela o fue por la adaptación que se volvió así. Spoiler alert, les voy a decir algo importante sobre la peli. Hay una escena en la que uno de los personajes está a punto de morir y pasa una típica escena de cliché. Tengo que decirte algo. No, no, no digas nada, no digas nada. Pero tengo que decirlo. No, no lo digas, no digas nada, no. Te ha... Ah... Ah... ¿Neta? No mames, he visto telenovelas mejor escritas. Las actuaciones no eran lo mejor del mundo, pero tampoco eran lo peor del mundo. Creo que están bastante bien. Y bueno, debo decir que lo mejor, lo mejor de la película es el diseño de producción. Es decir, la ambientación y cómo está todo organizado para que se vea como si de verdad estuvieran ahí. Pero a pesar de eso me parece una trama pobre, con una dirección pobre. Y pues realmente no me gustó. Buscando en algunos sitios de internet, tiene más o menos una calificación de 6 según las personas que lo han visto. Y bueno, yo debo decir que también le daría más o menos un 6. Y es que la historia era bastante predecible. Sabías perfectamente lo que iba a pasar. Creo que desde el principio lo supe. Una de las cosas que también es rescatable de esta película es la voz del narrador que te va narrando la historia en el principio, en el final y en algunas partes del medio. Se me hizo una historia bastante infantil para esta trama, a pesar de que la idea era muy buena. Pero recuerda que esta es solamente mi opinión. Seguramente la tuya es mucho más correcta y quiero saberla. Si ya viste esta película, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Si aún no la has visto, checa el tráiler y ven a decirme si te llama la atención o quisieras verla. Mi nombre es Alberto Alarcón, arroba Shaspi de en Twitter. Búscame en mis demás redes sociales. Y si quieres ver el video de ayer, en el cual hablo sobre la impuntualidad del mundo. Estoy harto de ella. Y bueno, yo te estaré viendo el día de mañana, lunes, con un lunes de plática de hombres. Sí, ya. Si quieres suscríbete. Si quieres suscríbete. Si quieres suscríbete. Ponlo en tu Facebook. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.